Tyson, Albate, hombre en primera, en segunda y en tercera, bola alta En primera, Kirito Rodríguez, en segunda, William Manuel Flores Y en tercera, Pepito Ñeñe Cornay Y Albate Bell, Tyson Bell Con la pegada de dos Espera la tuya, espera la tuya Dando la señal Se despega en segunda, William, en primera, Kirito, tira Uh, batea, un bambo alto, atrás, atrás, atrás Y la captura, en lo profundo, para el tercerado